Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy os traigo un top de juegos de granjas estilo Stardew Ballet El top que espero, bueno, que van a salir en 2023 y es de los juegos que estoy esperando yo de que salgan para poderlos comprar y todo eso Y también vosotros me lo podréis poner por los comentarios si estáis esperando algunos de estos cuatro que voy a poner yo en esta lista O si habéis descubierto algunos al final del vídeo o si tenéis algunos que a mí se me haya escapado y vosotros os digáis Pues mira Legend, mírate este que es estilo Stardew Ballet, estilo simulación de vida, etcétera, etcétera Y míratelo porque te puede interesar, entonces así pues si queréis un próximo vídeo de más juegos y todo eso Decidmelo vosotros también por los comentarios y haremos más top o top juegos de granjas que yo tenga De los que yo haya descubierto, etcétera, etcétera o de futuros que yo me tenga que comprar aunque ya hayan salido Y si lo queréis saber pues estaré encantado de hacer un próximo vídeo pero tiene que llegar a mínimo 10 likes este vídeo Así que si dejáis 10 likes por lo menos pues le hacemos otro siguiente top de lo que vosotros votéis en los comentarios Y nada, eso, dejad el comentario, dejad el like y si no estáis suscritos pues suscribiros que se agradece muchísimo Y vamos a por los 1100 suscriptores la verdad que bastante bastante contento y sin más dilación vamos a pasar a los juegos Están ordenados del 4 al 1, ¿vale? Del que menos espero al que más espero, ¿vale? Entonces empezamos por Ova Mágica, ¿vale? Este juego es de una chica que la descubrí en Twitter y es estilo Stardew Valley porque ella mismo dijo que está basada en Stardew Valley Porque le encanta Stardew Valley, ¿vale? Entonces esta chica está creando este juego ella sola, ¿vale? Y dice así, Stardew Valley se encuentra con Pokémon, experimenta un saludable juego de granja JRPG Inspirado en los clásicos, entrena lindas criaturas Blob Blob será criaturas de estas redonditas, no sé Cuida tu granja y hazte amigo de la gente de Clover Town, ¿vale? Que será la ciudad en la cual vivimos esta aventura Y es una mezcla de Stardew Valley con Pokémon Ya vimos un poco parecido al Monster Harvest, por ejemplo ¿Al Monster Harvest? Sí, Monster Harvest que nos lo pasamos aquí en el canal Que si no habéis visto esa serie os la recomiendo Está en la lista de reproducciones del canal, así que podéis ir y echarle un vistacillo Y os recomiendo ese juego porque costaba muy poquito dinero Y la verdad es que me dio bastante horas de entretenimiento Y vaya, y la serie estuvo muy divertida Y ese estilo este, pero este tiene un toque diferente, ¿vale? Los dibujos y todo eso, es un toque un poco más diferente Así que yo creo que puede estar bastante entretenido Tiene puzzles como estáis viendo, tiene bosses, etcétera, etcétera Tiene combate por turno, parece ser, sí, es como Pokémon por ejemplo en los combates Y después pues tiene tus granjitas, etcétera, etcétera En el Monster Harvest lo que cultivabas era a tus propios Pokémon Por así llamarlo, ¿vale? A tus propios monstruos Aquí parece ser que no, que tú tienes tus Pokémon Entre comillas Y tienes tus cultivos, ¿vale? Aparte, que después con esos cultivos pues podrás, yo que sé Darle de comer a los bichos, no sé lo que podrás hacer O, yo que sé, venderlo, ganar dinero, etcétera, etcétera No lo sé Después, el siguiente Que la verdad, que me ha sorprendido Y llevo bastante tiempo añadido a mi lista de deseado Lleva mucho, mucho, mucho tiempo Y es muy divertido Es un Star de Valley con mejores gráficos Y es eso, un simulador de granja Y la historia es muy parecida a Star de Valley Finalmente, deja de la estresante vida de la ciudad Para embarcarte en una nueva aventura en el campo Armado con tu coraje y un poco de dinero Tus habilidades como granjero serán puestas a prueba ¿Serás capaz de afrontar los retos de este nuevo comienzo? Y hacer de tu rancho un negocio próspero La verdad es que pinta muy bien Mirad que guay se ve Está súper chulo, la verdad Está súper chulo Es como un Star de Valley un poquito más realista Se puede jugar con amigos Por lo que he visto parece que es multijugador Y vas construyendo Parece un poco sim No sé, está muy guay la verdad Me mola muchísimo Te creas tu propia casa desde cero La decoras por dentro Como si fueran los sim Vaya, esto es uno sim, Stardew No sé si podrá haber combate o no No lo sé, mira, lo podéis hacer en una playa Mirad que pedazo de granja esta Es una locura Es una locura Mirad todos los animales Caballos Vacas Increíble Invernaderos Muchísimos invernaderos Tiene hasta perros Qué guay tío Está súper guay Vehículos Vas por la ciudad La ciudad tiene gente No sé, está muy 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 chulo Y la verdad es que Tengo muchísimas muchísimas ganas Decidme si lo conocíais Porque Me mola mucho mucho Y tengo muchas ganas de pillarlo Ojalá salga pronto Bueno, aquí pone fecha de lanzamiento Prevista para el tercer trimestre De 2023 No sé Será un poquito pasado Mitad de año Ojalá Ojalá salga Y salga bien tío Ojalá sí Porque De verdad es que Tengo muchas muchas ganas Así que Os lo dejo Yo que vosotros lo añadiríais Si os gusta este Tipo de juego Porque Encima tiene tipo Veis ese coche Moderno No es todo antiguo Sino tiene sus cosas modernas Una pasada Este juego Es una pasada Como lo saquen bien Y haga un buen juego Porque aquí se ve muy bonito Por ser trailer y todo eso Pero Como después se juegue bien Y Y eso Va a ser uno de los juegos del año De granja Pero De calle Pero de calle De calle Y después el siguiente Ya lo hemos hablado Hemos jugado Lo esperamos desde hace mucho Y Estuvimos hablando Hace poquito Subí Que ya se ha confirmado La fecha de lanzamiento De este juego Va a ser El 25 de abril De este año En 2023 Que ya estamos aquí Y nada Esto ya lo hemos jugado Jugado demos Lo hemos probado en el canal Hemos visto muchas veces El trailer Y bueno Si has llegado hasta este vídeo Porque es el primero mío que ves Pues te recomiendo Que te pases por el canal Veas las demos que jugamos Lo gameplay que subí Y que Si te quieres ver algún trailer Pues también te animo A que veas las noticias Que he subido sobre este juego Etcétera Etcétera ¿Vale? Pero vaya Esto es que Tú tienes que hacer tu tribu Hay varias tribus En este mundo Y te tienes que relacionar Con ellas Te puedes llevar bien Te puedes llevar mal Te puedes enfrentar Tiene un montón de agricultura Tiene minijuegos Dentro del juego Tiene animales Te puedes enamorar Etcétera Etcétera Esta es como tu tribu Por aquí El mapa es gigante Lo puedes desbloquear Tiene tu mina Etcétera Etcétera ¿Vale? Así que este juego Pues ya sabéis Que yo pues Llevo mucho tiempo Esperándolo Lo hemos subido Un montón de veces Al canal Y pues estoy deseándolo De que lo saquen Y poderlo tener Ahora mismo Aquí al canal Por ahora Creo que es el primero Se desbloqueará Aproximadamente Dentro de 3 meses No se sabe No es exacto ¿Vale? Pero vaya Se supone Que es el primero Que va a llegar De los 4 Que os voy a enseñar Y por último SuperZoro Story Que yo llevaba Un montón de tiempo Detrás De este juego Pero nunca Lo terminé De subir Anuncios Historias Y todo Esto de SuperZoro Story Porque Había un chico Que estaba subiendo Toda la información Que era Wolfarium Y que Está dentro De los juegos Le han hecho Un personaje Y todo Entonces Como Vi que él Dejó de subir Las noticias Y todo Dejó como Youtube Un poco Abandonado Y dije Pues bueno Voy a subir Yo la noticia Y Quería seguir Estando pendiente Y como vi Que seguía avanzando El proyecto Pues yo que sé Subí la noticia Por eso ¿Vale? Entonces pues Ya lo he traído Subí ya el trailer Y todo eso De SuperZoro Story Y ya dije mi opinión Y ya sabéis Que es un Story ¿Vale? Pero es un Es un ZOP Lo cual Al principio Bueno En el otro vídeo Lo explico todo Mucho mejor Que se parecía Tanto a Starry Valley Que dijeron Que no querían Hacer una copia Lo borraron Todo Y empezaron Otra vez de nuevo Y han hecho Como otro juego Desde cero Y la verdad Es que está muy guay Está pintando Muy chulo Los gráficos Todos Recuerda mucho A Starry Valley Pero ya os digo Que han cambiado Bastantes cositas Y que Hay muchísima Historia detrás Y Que yo creo Que tiene muy Muy buena pinta Y se supone Que sale en 2023 Ahora En 2023 Puede ser El 31 de diciembre ¿Vale? De este año O sea Podéis esperar Al último día No se sabe todavía Fecha En ningún momento En cuanto que saquen fecha Yo estoy en su Discord Estoy en su Twitter Y todo Así que nada más Que saquen Cualquier Historia De este juego Que ojalá saquen pronto Y la fecha Pues Os lo traigo aquí Al canal Pero sin lugar a duda ¿Vale? Porque es un juegazo Y tengo Muchísimas Muchísimas Ganas Así que lo dicho Espero que os haya molado Un poco El top De juegos que he hecho De granja De los que yo estoy esperando ¿Vale? Estos son de los que Más estoy deseando En este 2023 Y a ver Por ahora El único que tenemos fecha Es Ruth Ruth of Pacha Todos los demás Se supone que van a salir En 2023 ¿Pero? ¿Cuándo? Ah No se sabe Entonces lo dicho Si conocéis Algún juego Así que vosotros Sepáis Más o menos De estilo Estos Pues ponedmelo Por los comentarios Si también Queréis saber El top de juego En mi lista De deseados De granja O mi top Granja Estilo Stardew Valley Etcétera Etcétera De los que yo haya jugado Pues si lo queréis saber Pues dejadlo en like Llegamos a más de Diego Por ahí Y subo Un siguiente top Y podemos Seguir haciendo Tops De varios jueguitos De los que nos vaya Interesando Así que lo dicho Muchas muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Barra directo Chao Chao